Un pueblo de mierda que no lo conocía nadie, que de pura cueva había puesto un chérife en una ratonera, me lo voy a contar diferente, me ha pasado un tiempo. En Wyoming. Al lado de Wyoming. Al lado de Wyoming. Más un poquito más allá de Cayampa, un pueblo que... Claro, la Guañañéumín, Guañañempa. Cayampeuch, para ponerle. Y bueno, y el chérife aburrido llevaba ahí, cura, un añito y tanto ya, no pasaba ni una huevada, no había un accidente, nada, y mataba ni un huevón, nada. Andaba todo loco con pistola y nadie se mataba. Era como la seguridad total. Y el chérife aburrido, el huevo, sacaba pulles, no había. Sacaba pulles. Hacía pulles el huevo. Y de repente empiezan a correr la boca, donde al pueblo, esta cagada de pueblo, va a llegar el cachero de las pampas. Y el cachero de las pampas tenía un currículo extraordinario. El cachero no tenía nadie con un huevo, huevo, que medía 2 metros 20, huevo. Hasta el caballo casi 4 metros 20, huevo. La hueva loca, huevo. Y se iba culiando a todos los huevones, huevo. ¿Escuyendo al público? Escuyendo al público. Yo, antes de contar este chiste, pedí que cerraran las puertas. El huevo llega, al primer huevo hay que van a cagar al camarógrafo que está allá. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Por eso se pone ahí? Y el huevo iba a caballo y si veía unas gallinas, se las puñeaba. Y las vacas, huevo, los toros, chanchos, abuelitas, todo el huevo que encontraba. ¿Lagarto? ¿Lagarto? ¿Títeres? ¿Títeres también? ¿Sí? ¿Y el también? Sí. ¿Esto? Muy bien. Entonces me voy a preparar. Y un hueón, un hueón del pueblo, hueón, cacha esta hueón y ahí ha visto uno de estos cartelitos que ponen. Se busca y ahí corre el hueón del cherry, bien, hueón del cherry. El cherry está, va a variar, hueón haciendo nada. Y el hueón le dice, es tu cherry, tu cherry. Es tu cherry. Ya, hueón, ¿qué te pasa? Cálmate, hueón, no quebriría el ambiente, hueón. Pero, pero, hueón, los cherry, los cherry, le dice usted, usted parece que no ha leído las noticias. ¿Qué voy a leer, hueón, hueón? Si nosotros estamos aislados, hueón, deja que la gente se haga la chucha. Nosotros estamos bien, ¿qué pasó, hueón? Puta, viene el caché en las pampas. ¿Qué hizo, hueón? ¿Cómo lo va a salir lo que es el caché en las pampas? Este hueón se lo culé a todo. No, viene para acá, hueón, el pueblo, hueón. Y yo no quiero que me culé a alguien. Y quiero que me culé a alguien. Usted lo tiene que defender, hueón. Oye, corta la hueva. Le dice, está ahí poniendo huevo. ¿Y qué de ese hueón? Y viene para acá y dice, hueón, no, vos crees que el hueón no, no, hueón, no, hueón, no, güey. Viene, don cherry, perdóneme, dicen que está en el pueblo cercano, hueón. Oye, ya cálmate, hueón, si para eso me tenía a mí, yo soy el cherry, hueón, y aquí yo te viene la frase, célebre este chiste, cuando el hueón le dice, vos crees que esta medalla hueón me la gané en una casa de puro. Esa estrella, estrella. Esta estrella va a darle, hueón, no. Ya, andate mierda, andate mierda. Pero don cherry si va a llegar el cachero a viajar la caja, mira, ya, 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 ya cálmate, hueón. Anda impurete de vigía, hueón. Y dile a todos los del pueblo, y todos los del pueblo de aquí no eran más de 40, hueón, hueón, hueón. Viene, se metan al tiro al bar, güey, yo pago, güey, el Estado paga, güey. Tarde, pero paga, güey. Y que tomen, güey, que tomen la que quieran. Que jueguen al cacho, dominó, hagan la guaya que quieran adentro, que todo esté ahí. Seguro, güey. Y vos te ponés en la calle a mirar, ya cuando me digáis que realmente la cacho no paga, ahí voy a llorar, güey. Con esta estrellita, conchetumarele. Cholo, cholo. Qué rojo, güey. Ya pasó un ratito y de repente, güey, mirá, ya metió a todo el pueblo, güey, adentro. Pasó un rato, mirá, y de repente a la hontananza, güey, a esa distancia ve Polfo, güey, que se le va. Y yo, esta güey, el caballo, güey, el caballo y el cachero, güey. Empecé a mirar más, güey, ya se ponía silla. Y casi, güey, que viene el caballo solo, güey. ¿Solo? Claro. Dijo, este caballo, lo conozco yo. Este caballo es del cachero. Y de repente ve bien y por deschar del caballo empieza a aparecer una cabeza. El cachero ya se veía culiando al caballo. ¡No! Al caballo de él, güey. Con carencia, güey. Porque no había encontrado a nadie en el pueblo, el pueblo muy alejado. Ya venía caliente, seguro ya. Ahí va, güey, a buscar al chero. Y le dice, chero, chero, y viene, viene el cachero. Tranquilo, tranquilo, mete también al mar. Y parte, parte ya, güey, ahí, güey, se arregla, viene el güey. Y parte caminando, güey, puta, poquitito. Mira, 50 metros ya está en el mar. Y se mete al bar y le dice a la gente, ya, chero, 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 chero. Me fiquen en esta huevita nomás, yo lo voy a defender, ya, chero, ya, ya. Mira para acá. Y efectivamente ya venía ahí el cachero. Güey, se va para el bar, güey, se pone la barra. ¿Me puedo poner acá? Se va la barra. Entonces, aquí. Y le dice, güey, poneme un whisky. Poneme un whisky a todos, güey, que todos tomen whisky, güey. Ya está, ya está, tranquilo. Carlos, si no un huevón hable, güey, y vos también sabes que mierda queda. Al sapo que me haya ayudado, güey. Dice, dame un whisky, güey, doble, güey. Y le ponga ahí, güey. Y en el vidrio, güey, cachando la puerta donde entrar, supuestamente, es cachero la pampa. Y se pone ahí, güey. Y entra el cachero, güey, esta güey me llega a tiritar. Este parte, güey. Un inmenso, grande, güey. Y entra, las puertas de va y venga, güey. Tic, 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 tic. Y le pega un poco la raja a la última vez. Así, un paquete, compadre. ¿Así? Un paquete enorme. Y no era Navidad. Y no era Navidad. Y el güey se queda ahí, no va, mira a todos los güeyes de acá, y a todos los güeyes de allá que estaban chupando lo que había dicho el chel. Y empieza a acercarse, le ve el potro al chel. ¿Al chel? Y el chel estaba acá, y ya lo tenía cachal, güey, y tiritaba el culiaba con el guay. Y tiritaba y miraba al lado hacia... Ahí, ahí. Ahí, ahí. Y viene el cachero, güey, se pone a echar aquí el potro del chel. El chel y veía que se desaparecía el cachero de repente, no sabía lo que iba a hacer, pues, güey. Y no, yo güey estaba mirando la mercadería, pues, güey. La mercadería. Y de repente le agarra aquí el cinturón y le agarra los pantalones y los calzacillos al tiro. Y todos los güeyes miran. Hacían los güeyes. Incluso un güeyón dijo, se los van a culiar. Y un güey que se accedió a decir eso, güey. Se los van a culiar al chel y, güey, no, güey. Qué vergüenza, güey. Cállate, callado mierda, después nos va a tocar a nosotros, güey. Y este güeyón, con el potro pelado ahí y tomaba el güeyón. Para el loli. Y viene el güeyón. Y se escucha el cierre, güey, la cremallera. Se escuchó del bronce antiguo, güey. Y le hace así, medio, medio, alejándose un poco el potro. ¿Para asustarlo? Claro, para no asustarlo, para no asustarlo. Y saca la guaya y la guaya la... Igual que la guaya está ahí, güeyón. Igual que la guaya está ahí, güeyón. Así que el güeyón tuvo que buscar apoyo por abajo, así. Para mantenerlo y... Se lo va... Y el chen, 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 chen. Y el chen le hace... Aprovechó en ese instante, aprovechó mandarse el huiscacho. ¡Oh! Y quedó con el huiscacho. Y todo así, para la cagada. Y todavía tenía fuerza el hueón para decirle a los huevos... Y ya, 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 ya empezó con el movimiento Y el chero así, el huevón, no más Llega y le hace Apretó los cachetes del puto Y le dijo Vamos presto, cochito Muy bien Un clásico de clásicos